Usted está viendo Zona Inmobiliaria. La Feria de la Vivienda en este año Expo Casa 2018 cerró con buenas expectativas, pues según el presidente de CADUR, proyecta colocar unas 8 mil este año. También vamos a tener aquí una visita de más de 300 inversionistas, desarrolladores y bancas de los países, miembros de UNEAPRABI. El secretario de la Junta Directiva de CADUR, al ser abordado por nuestro programa, nos comentó. Hemos tenido más de 5 mil visitantes durante la feria, muchas familias, es lo importante, y muchos de nuestros proyectos asociados han logrado cerrar bastantes reservas. Una de las novedades de esta feria era el lanzamiento de uno de los primeros proyectos urbanísticos con viviendas multifamiliares, en este caso por parte de nuestro socio, la calle Ofiallos, ha diseñado el primer edificio de vivienda multifamiliar, un edificio de dos plantas con cuatro viviendas dentro del mismo edificio. Sí, además de que también estuvieron las viviendas, como usted lo dijo, de interés social, con todos los beneficios que la misma ley otorga, ¿verdad? Así es, las familias se pudieron dar cuenta de cómo está el mercado, de qué están ofreciendo los urbanizadores, de cómo están las condiciones bancarias. Tuvimos la presencia de seis bancos, ¿verdad? Algo sin precedentes y condiciones especiales en esta feria, muy buenas condiciones, y la verdad que todos los urbanizadores hemos sacado la casa por la ventana, como dicen. Información útil para la familia. La oferta de viviendas, esta vez estuvo acompañada de ventas de terrenos o lotes, encabezadas por Daza Real Estate. Primero es ir en conjunto, ¿verdad? De nosotros al proyecto, reservamos con 100 dólares y damos una prima que es del 10%. Las cuotas andan más o menos desde 230 dólares, los terrenos andan desde 13 mil dólares en adelante, son súper factibles. El financiamiento va hasta seis años. Por cierto, para aquellos que obtienen uno de estos terrenos, también asistieron empresas que construyen viviendas y otros edificios. La experiencia que tenemos ahorita en la parte de vivienda y la parte de remodelaciones, también en el sector empresarial, pues, de elaboración de clínicas o remodelación de interiores, ¿no? También. Otra de las novedades de esta feria fue el tema de bienes raíces, que en esta ocasión tuvo una importante participación, por ejemplo, Century 21, quienes publican una revista muy interesante que lleva tres ediciones. Es importante saber que ustedes están con una revista circulando y promoviendo sus propiedades. Eso es interesante porque no toda agencia de bienes raíces aprovecha este medio. Así es. La idea nació hace aproximadamente cuatro meses con la idea de darle un aporte a la gente que nos da las propiedades a vender, ya sean casas, tierras, propiedades en renta, y ayudarle a que estos inmuebles lleguen a un cierre satisfactorio, ya sea con los compradores o gente interesada en rentar. ¿En su portafolio qué tipo de viviendas ofrece? Estamos abiertos desde casas de 50 mil dólares hasta un millón. No estamos restringiendo a gente que tiene interés en adquirir casas hasta de interés social. Estamos trabajando con ellas, casas de bajo costo, porque queremos estar presentes en toda la vivienda o gente interesada en adquirir cierto tipo de viviendas. Lo veo hasta ahora en la feria de la vivienda que acaba de pasar. ¿Esto representa a ustedes un lanzamiento de imagen junto con la agencia? La idea es darnos a conocer ya un poquito más, ya tenemos un año de estar presentes, y que la gente pueda acudir a nosotros, sentir la seguridad de que estamos para servirle, de que dejan su propiedad en buenas manos. Nos gustó mucho su producto, contenidos muy buenos, les felicito. En lo sucesivo queremos nosotros aparecer en su revista, y nosotros le vamos a dar el espacio que sea necesario para promover la revista Century 21, porque es el alma de zona inmobiliaria, la promoción de la vivienda en todos sus sentidos. Y si ustedes lo hacen, nosotros también vamos a estar con ustedes, ¿le parece? Claro que sí, lo vamos a tener presente, y es un gusto contar también con ustedes. Desde ahorita, me comprometo públicamente con tratar una página completa en Century 21, para que nos promovamos mutuamente, ¿le parece? Sí. Nosotros vamos a continuar con zona inmobiliaria. Más adelante, les traemos otras novedades desde el punto de vista inmobiliario. Ya regresamos. Más adelante, les presentaremos una empresa que utiliza la tecnología traída de Estados Unidos para promover las propiedades e inversiones. Ya van a ver de qué se trata. Más adelante, las imobiliaria. Más adelante, les traemos todas las spontaneidades. Más adelante, las invadidas.